Encendemos la luz y claro, con el garaje hace así, vio a este chaval con la camiseta blanca llena de sangre. ¿Qué pasa? Que él salió y dijo, chasco, corre, sal de aquí. Es lo que mi marido vio. El charco de sangre que había nada más entrar, que es una cosa, y luego él lo vio saliendo de la otra zona del garaje. Yo sé, en el trátero que él tiene, quedaba de frente al mío, lo tenía alquilado, así que es verdad, cuando pascábamos el coche, lo ha marihuanao, yo tampoco entiendo de eso, pero no sé. El tráfico, va, nos quedaron pa' al día y hubo un rocio de la fe y se mosquearon, es que no lo sé. ¿Cómo se le conocía a este hombre? Me parece un porruma. Estamos con Edu, que era conocido de la víctima, del joven asesinado. Cuéntanos, Edu. Me entero, me llama mi tío y dice, oye, ¿qué ha pasado? Hay un tío difícil, está saliendo la noticia y demás. Y digo, pues esto, ¿qué ha pasado? Había un tiroteo ahí en mi cochera y tal. Y resulta que él me dice, ¿sabes quién es? No sé quién es, dice, pero está bien, tal. ¿Tienes idea de por qué lo habrá sido? El tema de droga, creo. Yo entraba muy tranquilo. Al ver que estaba yo solo con dos personas, pues ya se sacaron los machetes. Estaba yo con el móvil y lo solté después de la impresión. De llevar el miedete ese en el cuerpo, que no te lo esperas, un machete de medio metro, pues... Pues el dinero te cortó el cuello y... No amenazaron mucho, la verdad. Ellos ya con el machete ya... Y cuando vi los machetes y vi a la mujer chillar, entonces ya dije, pues, toma el dinero y no es que va. Yo chico de 20 a 30 años. ¿Dos son hermanos? Dos hermanos, son hermanos. Vamos recorriendo las calles de Patiño, donde la otra noche unos jóvenes, armados, con navajas, cuchillos y machetes, cometieron unos atracos y robos a mano armada. Hemos localizado un contacto que estaba presente aquella noche y esto es lo que nos ha contado. Es que son problemas, tío, o sea, a ver cómo te explico yo. Ellos se juntan... Traen al tío, traen al sobrino, traen al sobrino, traen al sobrino, traen al sobrino, que te vienen en un paraízo y ahí se queda la cosa. Tío, yo estaba ya dos días de droga, de... ¿Qué droga? ¿Qué sí? Coca. Cerraron... Esto es un atrasco. Esto es un atrasco y, pues, ¿qué van a hacer? ¿Me entiendes? Pues, dale todo lo que digan. ¿Tienes miedo en algún momento de que vaya a pasar algo, de verdad? Hombre, pues, puede ser. De uno de ellos no creo, pero del otro, el otro es que se pone muy loco, el otro está tocado la cabeza y... Yo creo que si uno se lo da, si te da. Si te lo clava, sí. Si te lo clava, sí. Yo creo que si se lo hubiesen negado, si lo hubiese pinchado. La poli los coja dos días... Tienen muy buen abogado. ¿Y entonces en qué momento se plantea, vamos a ir a atracar, vamos a ir a robar? Pues en el momento que se acaba todo. ¿Y cuando se acaba la droga? No hay, ¿me entiendes? Ya no tenemos todo el que sacar, entonces... ¿Y entonces cuando se acaba la droga dicen, vamos? Claro. Claro. Cuando se acaba todo, vamos a atracar. Para conseguir más droga. ¿Ustedes iban pensando en alguna cantidad? ¿Dijeron cuánto vamos a robar? ¿Sabían a los sitios a los que iban o iban a los locos? Ellos iban a los locos, ellos no saben lo que van a hacer. La verdad es que cuando se droga es que no saben ni lo que hacen, ¿me entiendes? Y ellos declararon eso, que iban drogados, pero es una ventaja que ellos tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!